La República Dominicana reportó este martes ocho muertes a causa del coronavirus, tres de ellas ocurridas en las últimas 24 horas y registró 268 nuevos contagios. El boletín 495 dice que en el Distrito Nacional fueron reportados 53 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 61, en Santiago 14, San Cristóbal 13, San Pedro de Macorís 4, La Vega 6, La Romana 16 y La Altagracia 13. El total de muertos por coronavirus en la República Dominicana es de 3.945, el 25.70% de los cuales era hipertenso y el 16.05% diabético.